www.cdc.com.ar 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 Es muy práctico y directo a la vena, ¿no? De una forma muy rápida y muy didáctica de aprender programación de CERN www.cdc.com.ar Interesante, práctico y hasta divertido Interesante y sobre todo desde cero y vas agarrando más conocimiento Fue un grupo bastante divertido Tienen personas de bastante entusiasmo y con muchas ganas de aprender ¡Gracias!